Quiero declamarte al oído, un poema de amor que escribí para ti, es algo corto pero muy sincero, y lo hice con todo mi corazón, porque nuestro amor es un regalo de Dios, matinal para parejas enamoradas, bienvenidos. Hola, hola, muy buen día para ti, que bendición es estar contigo nuevamente, compartiendo el estudio de nuestra devoción matutina para parejas que hoy trae como título, el amor sustenta. Nuestra cita bíblica la encontramos en Efesios 5, 28 y 29. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. En algún momento en tu matrimonio, experimentarás una profunda desilusión, la realidad aleccionadora de que te casaste con una persona imperfecta como tú. Sin embargo, tu cónyuge sigue formando parte de ti, y esto no cambia, se considera a los dos como la misma carne. Debes tratar a tu cónyuge con el mismo cuidado y amor con que te tratas a ti mismo. No obstante, esta moneda tiene dos caras. Cuando maltratas a tu pareja, también te maltratas a ti mismo. Piénsalo, ahora sus vidas están entretejidas. Tu cónyuge no puede experimentar alegría o dolor, bendición o maldición, sin que también te afecte. Así que, cuando atacas a tu pareja, es como atacar tu propio cuerpo. Cuando le demuestras amor a tu cónyuge, también te demuestras amor a ti mismo. Dios los ha unido de tal manera que debes pensar en tu cónyuge como parte de ti mismo. Yo hoy quiero que profundices en lo siguiente. Lee Efesios 5 del 28 al 31 en contexto. Desde distintos ángulos, Pablo argumenta por qué el hombre debería sustentar y cuidar a su esposa, como a su propio cuerpo. ¿Cómo tratas tus ojos, tus oídos o tus manos? ¿Cómo amó Cristo a su esposa? ¿Cómo podría cambiar esto del amor dulce que le demuestras a tu cónyuge? Ya sabes, el buen trato que le das a tu pareja es el tiquete para abordar una buena relación. Recuerda que te habló Lorena Pérez desde Colombia y nos encontramos en una próxima oportunidad. Gracias por escucharnos. Visítanos en www.diaministries.org Y goza de las bendiciones que Dios tiene para ti y para tu familia. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video.